Las autoscuelas de Talavera de la Reina atraviesan una delicada situación debido a la falta de examinadores en la ciudad. Esto ocasiona que los alumnos que pasan la prueba teórica se vean obligados a guardar lista de espera para ser convocados al examen práctico. Esto viene principalmente porque aquí en Talavera había un examinador, un examinador, de acuerdo, había una plaza de examinador, que él en mayo tiene un traslado, de acuerdo, por motivos como comentaban personales, decide pedir el traslado. Esa plaza, él ya sabía que se iban a trasladar, pero esa plaza no se ha cubierto con otro examinador. Con lo cual nosotros ya pasamos a ser, o a depender de los examinadores que hay de la provincia de Toledo. El número de alumnos a la espera para obtener su carné es bastante considerable si tenemos en cuenta que solo en Talavera el número de autoscuelas roza la treintena, siendo solo ocho los examinadores para toda la provincia de Toledo. El problema es la afluencia de alumnos que hay. Es decir, si nosotros tenemos un número determinado de alumnos, por el número de examinadores que hay, no da tiempo, de acuerdo, a examinar a todos los alumnos que se presentan. Perjudicadas las autoscuelas y, como no, los alumnos que con desesperación deben acatar los tiempos de espera. Algo complicado cuando se trata, como en muchos casos, de obtener algún tipo de carné para temas laborales. Yo necesito el carné de camión para examinarme para una posición y yo no me puedo esperar cinco o seis meses, que es lo que me dicen que se está tardando normalmente ahora, porque me examinaría en febrero y yo no me puedo esperar cinco o seis meses en examinarme. Por el momento, esta problemática también está poniendo en peligro el trabajo de algunos profesores de autoescuela, dado que ante esta tesitura, muchos alumnos deciden esperar para dar sus clases. ¡Gracias!